¡Hola mi gente! ¿Cómo están? ¡Excelente lunes! Estamos arrancando una nueva semana, como siempre con mucha información del mundo del entretenimiento, y quiero ver si me acompañan el día de hoy, porque hay bastante de qué enterarnos. Venga, acompáñenme. Marcela Rubiales Jiménez nació un 16 de abril. Es una cantante, actriz y presentadora mexicana, que fue muy reconocida en los años 80. Marcela Rubiales es hija de dos famosos, del locutor y animador ya fallecido Paco Malgesto, y de la gran actriz y cantante Flor Silvestre. Es, por supuesto, media hermana del gran Pepe Aguilar. Es sobrina de las cantantes La Prieta Linda y Mari Jiménez. Empezó su carrera artística en 1977, cuando formó parte del elenco de la telenovela La Venganza. Luego, en 1979, fue presentadora del programa de televisión Complicadísimo. Debutó como cantante a principios de los años 80 y grabó muchos de sus éxitos discográficos para Emmy. En el cine, actuó al lado de Antonio Aguilar y Gaspar Enayme Capulina. Estuvo su propio espectáculo ecuestre en los años 90 y también actuado en teatro. Muchos piensan que está retirada de la actuación o el canto, pero no es así. No está retirada. Ella sigue cantando. Simplemente que vive, por ejemplo, en Saltillo, en México, aunque no está retirada. Recordamos por grandes proyectos como Mi compadre Capulina, Las novias del lechero, La nalgada de oro, Los gatilleros del diablo, Las sobrinas del diablo, Valentín lasaña, Es mi vida, entre muchas otras películas. En el 2004 fue un año terrible para esta cantante, pues perdió a su única hija el 28 de febrero en un fatídico accidente automovilístico. El vehículo era conducido por Julio López, el novio de Marcela Bárbara Fuentes. La pérdida para la actriz y cantante evidentemente fue muy fuerte. No hay palabras que puedan describir el dolor de una madre al perder a un hijo. La hija de Paco Malgesto ha pasado por diferentes etapas de su duelo, como es normal, coraje, dolor, tristeza, depresión, desconsuelo y solo como ella misma lo admite, la mano de Dios movió su corazón y la ha sacado adelante. Por momentos pensó abandonar su carrera y solo el tiempo ha logrado que el milagro obre en ella. Actualmente se encuentra casada y bueno, está feliz, por supuesto. Hoy encuentra la felicidad en muchos aspectos de su vida y es así como luce la gran Marcela Rubiales. Gracias, como siempre, por su atención. Gracias por todos los mensajes del fin de semana en los videos donde contesté sus preguntas. Espero pronto, pronto voy a hacer un en vivo, les voy a avisar con tiempo para que se preparen con sus preguntas. Así que fuerte abrazo para todos y todas y besos enormes. Que pasen excelente lunes, que sea una extraordinaria semana y si hay pruebas que superar, hay que superarlas con ánimo y con toda la actitud. Bien, nos vemos el día de mañana, pero recuerden que me pueden seguir en mis otras redes sociales. Estoy en Facebook, en Twitter e Instagram como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio. Comparto cosas mucho más personales en aquellas redes sociales. Nos vemos el día de mañana. Gracias.